Bueno, para aquí, señores, aquí tenemos una casa-cueva. Antes necesitaba la gente menos para vivir, ¿eh? Y vivían en plena naturaleza. Ahora he aprovechado de la bóveda esta enorme en la montaña. Es una bóveda enorme. Y lo he hecho para hacer una casa. Ahí tenéis los muros de la casa. Y ya está. Es increíble. Esto había vaciado después el árbol este. Y por ahí tenían hecha hasta su barbacoa. Su hornilla, su vitrocerámica. Ahí lo tenéis increíble, es que chula. ¿Qué pasa? Es una veladera pasada. Como se aprovechaban, pues echaban todos para hacer verdaderas maravillas. Y desearía la puerta y el entorno, pues, ¿qué queréis que os diga? Maravilloso. Y como en toda buena casa de campo antigua, un buen eucalipto. Será típico en las casas antiguas. Yo me he quedado en el campo y había un eucalipto enorme. Ese es pequeño, por eso os lo digo todo. Aquí tenéis la cueva. Increíble. Qué maravilla. Ahí está el muro delfina de la caza. Increíble. Y en un entorno maravilloso. El río ahí al lado. Increíble. Y en un entorno maravilloso. Y en un entorno maravilloso. Y en un entorno maravilloso. Y en un entorno maravilloso.